¡Suscríbete al canal! Se ha dado cita en un gran número. Es un escenario fantástico. Se puede sentir el drama que rodea partidos como este, lo que nos recuerda por qué el deporte del fútbol es el más querido en todo el planeta. ¡Adelante entonces! ¡Que los protagonistas están aquí para darnos un gran show! Me encanta el panorama. Un impresionante estadio de los mejores en la región. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Arrancamos el partido! ¡Gracias! ¡Javier Zanetti! ¡Get up! ¡Javier Zanetti! ¡Javier Zanetti! ¡Le envía larga! ¡Se tropieza! ¡Bowl! ¡Así es! El árbitro la ha concedido correctamente. Si con esta no entiende, ya lo pensará en la regadera. Creo que el árbitro ya le dijo que o se calma o se atiene a las consecuencias. ¡Jugaron un poco retrasados! ¡Johan Cruyff! ¡Maradona! ¡Retrocede la pelota! Hicieron una jugada en corto. ¡La pasa! ¡No! No logró obtener la distancia que quería. Es espectacular ver a un delantero que baja y defiende de esa manera de vez en cuando. A los equipos de hoy en día les gusta empezar a defender desde muy arriba con sus delanteros, cosa que hay que aplaudir. ¡Sócrates! ¡Esta es la buena! ¡Maradona! ¡La juega hacia atrás y volverán a intentarlo! ¡Esta es la buena! 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 corto. Buscan hacer daño por la banda. Bajó muy bien en esa jugada. Fue muy bueno defendiendo. Hay que reconocer cuando los delanteros y los equipos hacen que sus ofensores defiendan desde arriba, desde la primera zona. Pelota al hueco. Qué bien la vio. El portero se encarga de ella. Sócrates. Johan Cruyff. Se emplea a fondo en el costado. Deja en claro la defensa que no habrá problemas. Sin cambios aún en el marcador. Seguimos 0 a 0. Cambio de juego hasta donde está este hombre. Le dio la vuelta extraordinaria a la cancha y cambió de juego. Qué bien la paró. Va cruzado hacia el... Enorme cabezazo. Patea de nuevo. Vamos. Lo consiguió. Gol, gol, gol. Y es el turno del Arnerlech para encabezar el marcador. Increíble la forma en la que terminó empujando la pelota aprovechando el robo. Hay quienes nacen con estrella, señor Martironi como su servidor y otros lamentablemente nacen estrellados, como es su caso. Estos muchachos son de los míos. Nacieron con estrella. Ventaja de 1 a 0. Sin duda son los reyes del partido, pero un gol puede convertirlos en bufones. Puyol. Y juegan hacia adelante. Está perfectamente posicionado. Tiene muchísima experiencia. Tiene un largo trazo hacia adelante. Están buscando penetrar. Vaya vuelo. Ya la tiene luego. Suena el silbatazo. Es momento del mediotiempo. Es cierto que las cosas no les han salido como lo tenían previsto, pero no tienen por qué alarmarse. Existe suficiente tiempo para poder reaccionar. Seguimos con la parte complementaria del juego. 45 minutos para dar la vuelta a la tortilla. Con esta ventaja de dos goles reafirman su control. Tremenda técnica de cabeceo. Valió todo. Este es un ejemplo de buen cabezazo. Buena reacción y envió la pelota hasta el fondo delante. El partido estaba muy activo con el 1 a 0. Ahora deben defender esta ventaja. No. 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 Nada de qué preocuparse. Necesitan toda la suerte del mundo. Quizá estos pases tan largos es lo que les hacía falta. De trigger a la velocidad. Ayalá. Sócrates. Despeje larguísimo del portero Los rivales llegaron a dudar Pero él nunca lo hizo Aprovecha el espacio abierto Milagrosamente le llega directo el balón Pase larguísimo Malísimo La patea hacia adelante Espectacular parado del guardameta Nunca he visto la reacción igual Fantástica, fantástica Un pase fuerte hacia adelante Raúl Vaya forma física y técnica Que tiene este futbolista Busca su delantero Empezó bien Pero hasta ahí llegó Maradona Abre la jugada completamente Esto termina Le pega a portería Con buen esfuerzo Pero no basta Hicieron una jugada En corto No bueno La cabeza de este tipo Parece un armillo La intención fue buena Pero no la concretó De manera adecuada Anderlecht Tiene a muchos de los suyos Dentro del área Pero al final La pelota nunca le llegó Javier Zanetti La pelota salió Y es aquí lateral La verdad es que no sé Qué resultado esperan con eso Busca colarla La pelota llega Johan Cruyff Maradona Ayala La maneja en largo Qué bien defendieron Vio el peligro Y la terminó sacando Maldini Cafú Sócrates La patea hacia adelante Raúl Buena oportunidad Para el contraataque En esta jugada Maradona Al principio prometía La jugada Pero al final Los desbarataron Antes de que pudieran Llegar a la zona De peligro En el área rival Puyol Javier Zanetti Atención Que viene el contragolpe Se estrelló Contra un muro Y esto es todo El silbatazo Final ha llegado No merecieron perder Los jugadores lucharon Hasta el final Y lo dieron todo Pero no pudieron Conseguir el resultado Que querían Perdieron porque Mantuvieron la misma Estrategia Y no la supieron Adaptar al partido Tenían muy pocas Posibilidades De detener los ataques Por la banda Y de ahí el resultado Es que lo lógico Era replantarse el partido O sea Un revulsivo Un cambio de formación Algo había que hacer Y solo se dedicaron A batallar en los costados Cuando el partido Pedía un cambio Cerramos la transmisión En esta noche A nombre del megetref Este que tengo al lado El señor García Y Martin Olli Gracias por su preferencia Gracias por sus comentarios Doctor García Un honor compartir micrófonos Contigo mi Cristian